Mi nombre es Maritza Castro, nací en Santiago de Chile y actualmente estoy estudiando biología marina en la Universidad Católica del Norte en Coquimbo. Llevo seis años estudiando y actualmente estoy haciendo mi tesis con SMOE y la sala de colecciones biológicas de la universidad. Estoy haciendo mi tesis sobre plumas de mar del parque marino Nazca Desventuradas y como también ayudar un poco a la conservación del parque. Desde pequeña yo tuve como una fascinación por los animales y también de estar en la playa, buscar como animalitos en las rocas, con mi familia, pero desde pequeña como que solo conocía la medicina veterinaria y después ya más grande cuando tuve que buscar como carrera. Tuve la oportunidad de conocer un biólogo marino y él como contarme lo que era ser un biólogo marino y me dejó fascinada en realidad y gracias a él llegué a estudiar biología marina y de verdad que es maravilloso. En el océano profundo hay demasiadas cosas, hay demasiados tamaños, formas, animales demasiado antiguos como hemos podido ver en estas inmersiones con las esponjas que son animales gigantes. Entonces, en el océano profundo se puede encontrar todo esto y es necesario seguir estudiándonos para poder hacer una buena conservación. De pequeña en sí tuve como esta conexión con lo biológico, por así decirlo, como que no me imaginaba en una oficina. Me gustaba más esto de tener como algo con la naturaleza. Y creo que después de hablar con este biólogo marino fue cuando yo dije ya sí quiero ser bióloga marina, quiero trabajar en esto. De hecho, mi sueño era estar embarcada en una expedición así como esta que ha sido maravillosa. He aprendido demasiado, me divertió muchísimo y también espero estar en el siguiente crucero que es a Rapa Nui, así que ha sido una experiencia única.